Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, una Eucaristía más, donde podemos escuchar la Palabra del Señor que se cumplirá en el camino, o que puede cumplirse ahora mismo, así como hoy lo que nos dice el Evangelio cuando Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y cuando anunció la Palabra de Dios, al finalizar la lectura, proclamó diciendo, hoy mismo se está cumpliendo esta Palabra entre ustedes. ¿Cuántas cosas del Señor se nos cumplen en la vida? ¿Cuántas queremos que se cumplan? ¿Cuántas veremos cumplir incluso en la vida de otros? Quiero invitarte, hermano y hermana, a que vivamos la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En esta Eucaristía, queridos hermanos, pidamos al Señor el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial aquellos que han partido recientemente la consecuencia de una enfermedad, del cáncer. Encomendemos también aquellos que, de los que nadie se acuerda en sus oraciones. Queridos hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Él. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de Tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Con alegría, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicción no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley. Todo el día la estoy meditando. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque merito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, y proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, y poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, y envolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, sin duda me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído, que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarse que en Israel había muchas viudas en los días de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado a su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, cuántas palabras nos ha infundido tu gracia para que se cumplan en nuestra vida. Pero cuántas de nuestras acciones no dejan que tu acción actúe en nosotros. Hoy pedimos, Espíritu Santo, tus dones para que hagan fuerza y vida en nosotros y así entender, comprender y emprender tu palabra. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús que está en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se pone en pie para hacer una lectura y la lectura que toma es del libro de Isaías y son palabras que no era un rollo que estaba preparado para leer en ese momento sino fue la palabra que el Señor inspiró, fue la palabra que el Espíritu Santo preparó y dispuso para ese momento así como dispone cada día la palabra para nosotros y miren ustedes que la palabra que dispone Jesús que dispone el Espíritu Santo es la palabra que se está cumpliendo en ese momento esa lectura que hace el Señor dice el Espíritu del Señor está sobre mí es decir el Espíritu Santo el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres y si se fijan ya hasta ese momento Jesús ha predicado y se ha acercado a los pobres y a los humildes y los que están también a su alrededor son parte de ellos dice a proclamar a los cautivos la libertad porque si hay algo que hace el pecado es privarnos de la libertad de ser hijos de Dios y de ser libres para vivir en gracia y Jesús con su predicación con sus acciones libera al que vive cautivo dice y a los ciegos la vista recordamos al ciego Bartimeo recordamos a los que pues el Señor ha curado en el Evangelio y en nuestros tiempos y dice y poner en libertad a los oprimidos poner en libertad esa palabra la dicen muchos pero se cumple poco y el Señor está dando libertad a esos oprimidos y está haciendo ver que quienes hablan de libertad no son libres viven presos a un poder a la autoridad que el pueblo la nación le ha confiado viven sometidos y dice el Señor en el Evangelio y proclamar el año de gracia del Señor en todo lo que hace el Señor es proclamar el año de gracia es decir de donde me está sacando el Señor me está sacando para vivir para tener vida plena y por eso cuando guarda el rollo y lo devuelve al que lo ayudaba se sentó y toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él vamos a ver qué va a explicar de lo que acabo de leer es lo que nosotros esperamos verdad cuando el sacerdote lee el Evangelio cuando vamos a la misa del Obispo los sacerdotes y los fieles se sientan para escuchar el mensaje y miren el mensaje que hace Jesús hoy mismo se ha cumplido esta escritura que acaban de oír hoy mismo entonces con esas palabras de Jesús está diciendo ustedes están cumpliendo esta palabra porque ustedes hermanos son los pobres son los que necesitan libertad son los que necesitan ver son los oprimidos son los que buscan la gracia de Dios y cuando ustedes acuden a ello la palabra se cumple porque la palabra tiene poder hermanos la palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que espada de doble filo y eso es lo que San Pablo también está explicando San Pablo le está explicando a la comunidad de Corintio que vino a anunciarles la palabra de Dios para que se cumpla él no vino a que le tiraran flores a decir mire yo soy San Pablo yo soy un doctor en la palabra en la escritura no dice San Pablo cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios no lo dice con sublime elocuencia y sabiduría yo soy el más grande aquí entre todos dice también yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana sino en la manifestación y el poder del Espíritu y así actuó Jesús y que quiero decir con esto a donde quiero llegar con todo esto a que así podemos nosotros actuar con la fuerza del Espíritu Santo a que nosotros podemos así también manifestar el poder del Espíritu con la palabra que recibimos y que cada palabra que se cumple en la vida de nosotros para la humanidad para la sociedad es la misma con la misma disponibilidad que nosotros le damos a esa palabra y al Espíritu Santo para que esa palabra actúe y por eso lo que nos decía el domingo la palabra de Dios en la reflexión de que no podemos conformarnos ya cumplí no le voy a cumplir ahora más al Señor ahora que el Espíritu Santo actúe en mí y me abro a su santa y divina voluntad me abro a su fuerza para entonces actuar como debo actuar como debo decir las cosas como debo hacerlas pidámosle al Señor queridos hermanos que cada día como nos decía el Salmo responsorial nos haga doctos en guardar sus palabras en cumplirlas nos haga doctos significa hacernos perfectos en cumplir su santa voluntad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia santa de Dios para que sigamos anunciando la palabra no como palabra humana sino como palabra que viene de Él de Dios roguemos al Señor pidamos al Señor para que esa palabra que Él nos anuncia se cumpla en nosotros y para que nuestro testimonio sea el anuncio de su Evangelio vivo roguemos al Señor por todos nuestros fieles difuntos que murieron en el Señor para que toda palabra que fue infundida en sus corazones con ella el Señor les premie sus obras roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y vida gracias por infundir palabras nuevas cada día en nosotros para vivirlas y darles plenitud tú vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén junto a este altar presentemos hermanos el pan y el vino aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado para poder amar así en nosotros lo que amabas en él con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección en la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección que durmieron y que todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo en oro y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso feliz de los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichoso los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias gracias Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Saciados, con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte, nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial.